¿Sabían que en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández existe un pueblo científico? Es una residencia universitaria para acoger a personal académico visitante. Son seis casas ecológicas para vivir dentro del campus sin perder de vista la ciudad. Las casas del pueblo científico de la Universidad Miguel Hernández, literalmente por los aires, para trasladarlas a una nueva ubicación junto al edificio El Sarenals. Son imágenes de hace casi dos años. Y así es como podemos ver ahora esta residencia universitaria. Seis casas independientes, totalmente equipadas y a disposición de la comunidad universitaria. Este es el salón de estar. Tienen televisión, aire acondicionado. Este es el comedor. Una cocina completa con lavadora, frigorífico, microondas. Tiene todas las necesidades de cubertería y vajilla. Está todo completo. Esta es una habitación doble. Tienen baño individual cada habitación completo. Como veréis, la distribución es la misma, tanto las de abajo como las de la primera planta. Tienen los mismos servicios, tiene todo igual. Hasta ahora lo están utilizando deportistas o gente de máster o una tesis o alguna cosa de esas que profesores no alquilan, no se hacen la reserva para esas personas. Tienen que reservar gente de la universidad o alguien que tenga compañía con la universidad. Estas son ahora algunas de las habitantes del pueblo científico, deportistas rusas que han venido a preparar sus competiciones de tenis a la UMH. El alquiler se puede hacer por habitaciones o casas completas. En total, hay disponibles 24 habitaciones, tanto dobles como individuales, y dos de ellas están adaptadas para personas con discapacidad. Las reservas se efectúan a través de la Oficina de Deportes de la UMH. Nos sale un formulario en el que rellenamos los campos obligatorios y al hacer esa reserva ya nos llega a nosotros. Las casas son ecológicas, funcionan con energía solar y tienen servicio de limpieza incluido dos veces a la semana. La Residencia Universitaria Poblo Científico es lo más parecido a vivir dentro del campus. Sin perder de vista, la ciudad. La Residencia Universitaria Poblo Científico es lo más importante. La Residencia Universitaria Poblo Científico es lo más importante.